¿Qué vas a querer de mí cuando el tiempo se consuma y ya no quede más cachis? ¿Qué vas a querer de mí cuando el tiempo nos consuma justo a punto de morir? ¿Qué vas a querer de mí cuando el tiempo se consuma y ya no quede más cachis? ¿Qué vas a querer de mí cuando el tiempo nos consuma justo a punto de morir? Cuando el frío y sucio orgullo de tu corazón te permita volver a casa reconociendo tus errores Ya no lloran esos ojos que de niño sin saberlo tuvieron que ponerte flores Se escurrió por las fisuras de mis dedos y en las grietas de mis manos y hacen rotos rojos pétalos Y hacen rotos rojos pétalos Si quieres magia, sí con los ojos ciérralos al besar su alma Con cada una de mis palabras, con cada una de mis miradas fijas Supe hacer temblar todos tus cimientos como ajustando las cuerdas al girar la clavija Escribo desde el fondo de mi habitación, desde el fondo de mi odio más profundo Confundo prioridades al tratarse de vos, pero eres vos quien sana mi rabia interior Cuando el frío y sucio orgullo de tu corazón te permita volver a casa reconociendo tus errores En un camino de flores me quedé con el de mil dolores Cero dólares para comida, me los gasté en ramos de flores Y todos saben la razón o el porqué, no hacen falta presentaciones Aunque a veces se pierda sigo teniendo fe Pa' tirar pa'lante de sobra tengo razones Y que vas a querer de mí cuando el tiempo se consuma y ya no quede más ¿Y que vas a querer de mí cuando no quede ni un escombro? Cuando quede un charco de cerveza derramada y polvo Será que voy volao y que no vuelvo en mi Pero empiezo a pensar que eres un ángel Que va a mi lado y no a mis hombros Despiértame el hambre, dame de comer tu carne Lo siento si los sentimientos los escondo Pero me arden, salí de casa demasiado tarde Y volví demasiado pronto pa' ver a mi madre Que tanto me ha dado, que tanto me ha quedado pendiente Por devolverle, que tanto me ha enseñado a ser tan fuerte Como mi padre, que tanto me ha enseñado a ser constante O los peques que me enseñan a ser más inocente Antes, atestado de sueños de pequeño Ahora apestando a leño, sudando, buscando un baño Risueño, moviéndonos en el ambiente madrileño Con mis hermanos, viviendo el sueño sudamericano Llano, andamos por un camino tan llano Pero tengo la cabeza llena de momentos que pasamos De lo que nos y lo que no nos contamos Yatusa, estoy olvidando hasta mis excusas Ahora cada uno tira con sus cosas Y tú sigues sintiendo mariposas Y yo entrando en Anacruza Escribiendo versos fríos de un alma confusa Con ojos y mente abiertos hasta que la letra esté concluza ¿Qué vas a querer de mí? Cuando el tiempo se consuma ya no quede más ¿Qué vas a querer de mí? Cuando el tiempo nos consuma justo a punto Voy a reír Sentir parar el tiempo de nuestros relojes Baila conmigo nena aunque la lluvia nos moje Camino tras tus piezos No sé ni qué escoger, yo listo pa' caer Cuando hacia el vacío me arrojen Desalojen, ya estamos listos pa'l fracaso Se rompieron los brazos y vaciamos los vasos sin regazo Mamá no me sostuvo entre sus brazos Es por eso que con seis meses di mi primer paso Portamos la presión de ser extranjero en Europa Toparse con pobreza, agradecer comida y ropa Razón tenía el viejo en que esta juventud es loca Así por llenar la nevera empezamos a vender Pocas personas avanzan a contraviento Represento hace por ciento que la lucha con seiscientos Justifico mi comportamiento Y el vacío de la mar y sentir hambre al mismo tiempo El tiempo no para, el alma es juece La vida enloquece Y hace tiempo que sé Que ser buena persona solamente sirve a veces Veo a mis hermanos crecer mientras que el sastre envejece Aunque lo desee no puedo parar el reloj Noto que me hago viejo y no me quejo Y lo mejor los vio de lejos En mi pellejo dejo que me mire Soy Renzo, pienso cruzar la raya, surrime ¿Qué vas a querer de mí? Cuando el tiempo se consuma y ya no quede más hachís ¿Qué vas a querer de mí? Cuando el tiempo nos consuma justo a punto de morir ¿Qué vas a querer de mí? Cuando el tiempo se consuma y ya no quede más hachís ¿Qué vas a querer de mí? Cuando el tiempo nos consuma justo a punto de morir Gracias por ver el video.